Con esta nota 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 Vamos Vamos sumando Ya casi llegamos Al kilo 650 500 500 No Sale Mato Traiga Muestre, levante Acá la caña, te digo Muy bueno, muy bueno Ahí se le cae o no? No, perfecto Muestre, guarda el bolsado Bueno, ahora yo puedo A ver si se ve el pescado Espera, espera A ver Fito Luego, doblete, levanta bien Para, para Fito Te estoy sacando la fama Fito Mirá, mirá Mirá que pescado Mirá Río de la Plata No vale nada Por acá, por acá Traelo por acá Dale Muestre, muestre Mostralo por acá Por acá Que grande Muestre, muestre ahí Franco Perfecto Ahí viene Marco El marco Te va a quedar muy arriba ahí Marco Largale un poco de nylon Ahí A ver ahí Vale Traelo para tu cuerpo Exactamente Exactamente ¿Muestre? Muy bueno ¿Muestre, Dani? ¿Muestre, Dani? Tocco Otro doblete Mirá Pico Otro doblete Que grande En la panceta, pico Jajajajaja Mostralo, Rob muy guay, muy guay, que grajante un pescado Dani parece un saca puré muestremos el trepito muy bien, y ahora no salió no, hizo más espamento muy bueno, levante, levante una mojarrita levanta la caña muestre, muestre para acá vamos a sacar una foto para que me crean que vinimos no, no, no puede ser, esto si lo cuento no me lo creen sacale una vuelta ahí miró muestre, muestre 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 ahí estamos salió o no salió 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 mirá que pescadito muestre bueno vamos estrenando salió 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 salió